¿Qué tal amigos? Bienvenidos al nuevo avance de las Villamizar. Vamos a hablar del capítulo 70. Pues veremos que a Montenegro lo detienen. Le dicen que está bajo arresto por ir en contra de la corona. Vemos que Sara le dice a Julián que su padre tiene que pagar por todo el sufrimiento que ha infringido y por todo lo que ha hecho. Y vemos que Montenegro le dice a su hijo que es un asqueroso traidor que debió haberse quedado enterrado. Posiblemente Montenegro no se quede quieto y haga algo en contra de su hijo. Pues este hará una estrategia seguramente para que se vaya a la cárcel o le pase algo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.